Seguimos con más música, un saludazo muy especial al compa Jimmy Humilde y a toda su gente que le gusta un chingo esta rola, con mucho gusto, se la complacemos al instante, le vamos a mandar un saludo a mi compa Jimmy Humilde, con todo respeto para toda la gente de Sinaloa, de Michoacán, de Jalisco, sus amigos de Proyecto X, se llama Mevine de Tecomates, para toda la gente de Mocorrito, Sinaloa y dice, suena más o menos, así viejo. Empecé a llevar paqueles a los 17 años, en ocasiones tardamos y a veces pasé volando, ha sido dura mi vida, y aquí la estoy recordando. Mevine de Tecomates, del estado de Jalisco, hoy tengo rancho en la sierra del pueblo de Mocorrito, a nadie le pido nada, vivo la vida macizo. En la ciudad de Nogales fue donde encontré la suerte, aunque en el jale que tengo, luego se quita la muerte, por cerca que esté la lumbre, yo no me agüito pariente. Tuve momentos muy tristes, hoy tengo carros del año, con una cara muy bonita, ahorita me ando paseando, pero vale, no te agüites, ahora ya te caigo al rato. Música A mi Dios yo le agradezco la suerte, que a mi me ha dado, el dinero y las mujeres, hasta ahorita me han sobrado, y luego su madre también. Soy un hombre afortunado, me vine de Tecomates, del estado de Jalisco, hoy tengo rancho en la sierra del pueblo de Mocorrito, a nadie le pido nada, vivo la vida macizo. Música Música Música